El camino ha sido un camino bien interesante, de mucha reafirmación, pero también de mucha violencia a través del pelo. Mi mamá me alisó el cabello por primera vez a los cuatro años. So I was bien chiquita cuando me alisaron por primera vez y tengo esas fotos y las veo. Pues siempre desde pequeña me alisaban el cabello y era algo que yo no quería, no me gustaba, lo sufría, me quemaba el pelo, el cuero cabelludo. Así que como a los 14, 15 años decidí que no quería alisarme más el pelo, que quería tener mi cabello natural. Pero en esos tiempos era bien difícil. Así que empecé a ver mujeres negras como Janet Jackson, mujeres caribeñas como Patra, que utilizaban trenzas largas. Y de momento dije, esto es lo que yo voy a hacer, que decidí finalmente tener mi cabello al natural, sin procesar. He tenido momentos que digo, me quiero rapar el cabello. Y precisamente las veces que he dicho, me voy a rapar el cabello, es que he estado embarazada, ha sido un proceso también de dar vida. Así que el cabello para mí es la mayor muestra de identidad que tenemos. Lo que reafirma todas las veces cuando me miro en el espejo que soy una mujer negra, que soy bella, que mi cabello es hermoso. Y es una de las maneras también de resistir en el trabajo, en espacios profesionales. Cuando llevaba mi cabello al natural, escuchaba de todo, desde planchate el pelo, pásate el blower, qué vas a hacer con tu pelo. Una vez tuve un jefe que me preguntó, entrando a una reunión, ¿qué vas a hacer con tu pelo? Y yo le dije, esto es lo que yo voy a hacer con mi pelo, esto es lo que hay. Así que eso no me define, ¿verdad? Eso no me hace menos profesional. Así que siempre ha sido también mi forma de resistencia. El pelo ha sido la mayor muestra de resistencia. Y también ahora, hace unos años también tengo una conciencia más fuerte con el uso del turbante y me encanta usar turbantes. Así que también es otra manera de conectarnos con África, con toda nuestra descendencia. Este es un buen momento, ha sido unos años donde hemos visto más mujeres utilizando el cabello al natural. Yo creo que los medios de comunicación son claves, han sido claves para ese proceso, las redes sociales. Aquí se dio un movimiento y se sigue dando un movimiento que se llamó Diosas al natural, que fue el primer movimiento que empezó a visibilizar y un proyecto fotográfico de mostrar a las niñas y a las mujeres con el cabello al natural. Y de pronto, a través de las redes sociales otras mujeres se interesaban y decían, yo también quiero dejarme el pelo así, ¿cómo será mi pelo? Empezamos a hacer talleres, empezamos también a hablar con las niñas en espacios donde teníamos la oportunidad. En mi caso, yo trabajaba en Boys and Girls Club de Puerto Rico y cada vez que llegaba yo con mi cabello al natural a uno de los clubs, le decía a otras niñas, ¿por qué no te dejas tu cabello al natural? Le decía a mí sí que linda, entonces pues yo creo que hasta el mismo proceso de que algunas empezamos a llevar el cabello al natural fue un proceso de resistir cuando nos decían que no es aceptado y de motivar a otras a que sí lo llevaran al natural. ¡Gracias por ver el video!